Señora esposa, muchísimas gracias también por las atenciones recibidas hacia los viejones de Vinares. Gracias, ánimo. Vamos a dedicar más música, el tema El Cerillazo también la están pidiendo, Árbol Sinoja, Entre Yerba, Pulvo y Clomo, todas las melodías favoritas, el tema El Tardo. Todas sus canciones, gente de Tarachi, amigos de Obregón, Hermosillo, gente que nos acompaña también por ahí, de Sinaloa, Zacatecas, por ahí me estamos diciendo, saludos a todos ustedes, así que mientras tanto, sigue más música en vivo desde Monterrey, la ciudad de las montañas, ahí le van los viejones de Vinares. No voy nomás no llores por la ausencia, si Dios me presta vida, por aquí te vuelvo a ver. No llores por mi pena, mi morena, sé que la ausencia rebuena, pero sí quiero volver, cariño es la ilusión que nunca lo alpanece, cariño es el que abriga la esperanza del bien. Como esa golondrina valerosa que confiando así en su sala va cruzando el año más. Así te digo adiós, no dudes en mi regreso, cariño tiene un precio y se paga con amor. Adiós de bonita, consentida y a mi querida querida la esperanza de volver. Te dije que volver habría mi esperanza, recuerda la confianza, es el precio del bien. Gracias a los viejones de Linares.